Isla Calavera, Isla Calavera, Isla Calavera. Isla Calavera, año 2023. Aquí frente a King Kong, bueno lo que queda de King Kong está mal. Está peor que como lo conocimos, pero este festival está mejor que nunca. Acompáñennos porque esta noche tenemos un montón de gente VIP y gente que no es VIP pero que debería serlo. Así que, ¿qué son ustedes? ¡Ay, qué bonito me ha quedado! ¡Vamos para allá! Estamos aquí de nuevo, porque la entrevisto más que a mi familia, a Marta, con Marta González de Vega. ¿El festival te trae algo específico o vienes por todo? Vengo porque, ¿lo puedo decir? Sí, ¿no? Que me dan el premio al Talento Canario, que es lo que más ilusión me puede hacer del mundo. O sea, al Talento Canario, con todo el talento que hay aquí, que te den el premio específicamente al Talento Canario, o sea, me parece lo más grande. Aquí estamos con Sam Jones, el mitical Flash Gordon. ¿Cómo se siente ser parte de nuestra alma? Soy un niño de los 80s. ¿Estamos aquí otra vez con el alcalde de Laguna? ¿Te veo más que a mi familia, Luis? Bueno, las cosas pientan muy bien, entonces. No, no, es una broma, ¿eh? Oye, yo estuve el año pasado y esto está mucho mejor. Felicidades al ayuntamiento. Muchas gracias. Cada año, pues, lo que intentamos es dar ese toque diferente para que tenga mucho más arraigo este festival y sobre todo esta gala, que quizás era una apuesta arriesgada, pero que está dando muy buenos resultados para la ciudad. ¿El año que viene qué podemos hacer para superar esto? Bueno, pues, ahí hay dos buenas personas que tienen una mente privilegiada. Ramón y Dani siempre están innovando y siempre nos presentan un proyecto muy, muy interesante. Yo espero que cada año, pues, sobre todo, la gente nos respalde. Y eso va a ser clave para que este festival continúe en el tiempo durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a mí se me ha escapado Noriega porque me lié con otras cosas, pero después lo intento. Amber Heard, tú sabes, imposible, me vio la cara y se vio fuera de aquí. Pero esto empieza ahora, empieza ahora y todo el festival dura como dos semanas, así que será por cosa, nos vamos a ver, nos vamos a seguir viendo en Isla Calavera 2023. Cuidado con lo que te digo.